Un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela, estamos poniendo en funcionamiento esta planta eléctrica, esta planta de generación eléctrica y es un contrato de la empresa constructora con PDVSA para la producción de 25 megavatios. Ahí estamos oyendo, la planta ya arrancó, son 32 módulos que están conectados en paralelo y que van entonces a producir esos 25 megavatios que se incluyen, se anexan, se suman a nuestro sistema de distribución. Nosotros aquí en Barinas con esta planta puesta ya en funcionamiento, estamos generando para todo el Estado 370 megavatios para cubrir la demanda del Estado, eso es bien importante que quede claro. Nosotros cubrimos con esto la demanda del Estado que ha estado aumentando en los últimos dos años, sobre todo en un 30% aproximadamente. Y ese aumento, entre otras cosas, es bueno recordarlo, es por la entrega de viviendas que hemos realizado, la gran misión vivienda, uno de los legados de Chávez, que viva nuestro comandante eterno. Todo esto lo estamos realizando como parte de la lealtad y el amor a Chávez. La gran misión vivienda Venezuela ha permitido que aquí en el Estado Barinas, en estos últimos dos años y medio aproximadamente, nosotros hayamos entregado a las familias más necesitadas, a las familias seleccionadas por los propios consejos comunales, alrededor de 20 mil viviendas. Y todo eso, pues como es lógico de entender, genera una demanda eléctrica, entre otras de estas situaciones, entre otros de los grandes beneficios que la revolución le está otorgando a nuestro pueblo. Todo lo que genera el consumo eléctrico en una vivienda, bueno, hay que multiplicar eso por 20 mil aproximadamente. Pero bueno, nosotros con todas las inversiones que hemos estado realizando, el gobierno nacional, el gobierno estadal, tenemos cubierta toda esa demanda. Y seguimos trabajando para seguir aumentando la generación y, por supuesto, seguir descargando y facilitando la distribución en definitiva para el gran beneficio, el confort, el buen vivir de toda nuestra población. Aquí estábamos revisando con los técnicos de PDVSA, de Corpoelet, que son los representantes del gobierno nacional, con los técnicos del Estado. Aquí está nuestro compañero Edgardo Ramírez, que como sabemos, bueno, ya se acabó la campaña. Nosotros no estamos violentando, nunca lo hemos hecho ni lo haremos, las normas del Consejo Nacional Electoral. Simplemente el compañero Edgardo forma parte de todo el trabajo que venimos realizando como un solo gobierno. Y además, como siempre nos dijo el comandante Chávez, gestión política, gestión de gobierno. Gestión de gobierno, gestión política, trabajo integrado con nuestras comunidades. Entonces, estábamos revisando, aprovechando esta inauguración, los números generales y, por eso les decía, tenemos cubierta la generación que necesita el Estado y seguimos invirtiendo. Ya Planta Páez, que es bien conocida a nivel nacional, hace poco tuvimos la visita del ministro Jesse Chacón, a quien saludamos desde acá con mucho afecto, compatriota ministro. Hace poco estuvo acá en Planta Páez y, bueno, anunció la inversión que ya se aprobó, dado que esa planta está cumpliendo 40 años de funcionamiento. Ya en pocos días se van a iniciar los trabajos allí y vamos a aumentar de aquí a enero, de 110 megavatios que produce en este momento Planta Páez, vamos a llegar a 170. Y en agosto la tendremos ya en 230 megavatios. Y ustedes ven entonces cómo vamos a seguir aumentando realmente la producción, la generación y la distribución del flujo eléctrico para, repito, el gran beneficio en todas nuestras comunidades. Y muy importante este dato para ir cerrando, para no alargar mucho la transmisión, pero muy importante que todo el pueblo sepa, el pueblo de Varinas y todo el pueblo de Venezuela, en ese trabajo integrado, conjunto, un solo gobierno. Hoy el gobierno nacional dirigido por el hijo de Chávez, el compañero camarada Nicolás Maduro, a quien también desde aquí le enviamos un gran abrazo de reconocimiento, de solidaridad, y a todo el gabinete del gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional con el gobierno estadal, con los gobiernos municipales, una gran inversión, aquí solo en Varinas, en los últimos dos años aproximadamente, 450 millones de dólares hemos invertido para el sistema eléctrico de esta zona. Y eso es parte de lo que garantiza la distribución eléctrica como lo estamos mostrando. Y el pueblo sabe que la atención que le hemos dado, podemos decir con toda responsabilidad, es de primera calidad. Así que estamos, por supuesto, muy contentos. Aquí están algunos voceros, voceras de los consejos comunales de esta zona. Aquí estamos en Ciudad Varinas, y aquí, tú lo decías, Yanet, aproximadamente 20 mil familias serán beneficiadas directamente solo con esta planta de 25 megavatios que estamos inaugurando, poniendo en funcionamiento hoy día. a todas las familias de Ciudad Varinas, todas las familias de Ciudad Tabacare, y algunos caceríos, algunos barrios aledaños que tenemos en esta zona. Entonces, eso hace ese aproximado de 20 mil familias beneficiadas solo con este acto que estamos realizando hoy desde acá. Gracias.